Vean ustedes, más allá del tema del calor que es impresionante, muy similar al que tienen allá en Mexicali, por cierto, impresionante, 50 y tantos grados han tenido, pero deja tú el tema de lo que está pasando en Irak, de lo que está pasando en Arabia, en el Líbano, tienen un problemón de calor impresionante, pero, aparte de eso, se está reportando un tema de problemas de energía, y aquí la situación es donde se pone más complicada, hay un récord de temperaturas en cuanto a calor, superando los 52 grados centígrados, pero, aparte de eso, según se reporta, en ciudades como Arabia Saudita, que han roto su récord a 51.8 grados Celsius, también se están dando situaciones de falta de energía, o sea, según los reportes, los problemas eléctricos han sido constantes, yo supongo que va a ser porque todo el mundo quiere poner el abanico, el clima, lo que sea, el chiste es que se están quedando más que con tres horas de energía por día, y esa situación, pues debe ser muy difícil de soportar, o sea, imagínate la comida, los refris, pues bueno, el simple hecho de no poder tener ni un abanico, debe ser, pues, impresionante, ¿no?, para el tema del calor, o sea, si te aumenta la posibilidad de golpes de calor y todo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, claro, de hecho ya, como dicen ya los reportes internacionales, que a nivel internacional, por esto de la pandemia, se ha triplicado el costo de generar la electricidad de todo el mundo ahorita, pues ellos, por ejemplo, tienen que estar encerrados, es parte de lo que se está viviendo por esto de la pandemia, ellos también lo están viviendo así, están en ese mismo proceso, y pues obviamente, pues quieren, quieres tener acceso a poder prender el clima, aunque sea un ventilador, un ventilador, y sobre todo con ese calor, entonces, pues obviamente las, las fábricas de, las generadoras de energía, pues no se están dando abasto, no, están saturadas, están llenas, este, y digo, la pregunta, a ver si alguien sabe por aquí, ¿será suficiente tres horas de tener el refri prendido para, no, se te echa a perder la comida, se te echa a perder todo, y más con ese calor, es más, hace arriba de cuarenta y tantos grados, y los refris ya no pueden, o sea, no pueden mantener el frío, aquí, que, bueno, hay algunos arbolitos alrededor y así, que se supone ayudar a la temperatura, cuando sube a los cuarenta y cinco grados, el refri, pues sí batalla para, aunque esté al máximo, batalla para hacer hielo, por ejemplo, batalla, o sea, sí lo, sí lo hace, pero tarda mucho más en hacer hielo, en vez de tardarse una hora, que es lo que se tarda, y cuando hace hielo, el hielo no está sólido al 100, sino está así como, semi, semi congelado, digamos, ¿no? Y nosotros creíamos que era una falla del, del refri, y no, pues ya leyendo el instructivo, ahí especificaba que a altas temperaturas en el ambiente, pues este, no enfría tanto, y eso que, insisto, pues no es caliente la casa donde estamos, ni nada, pero, o sea, al final, pues, no sé, simplemente uno se acostumbra a lo mejor, pero pues el refri sabe que ahí esa temperatura no puede y no puede, y así de sencillo, debe ser muy complicado, ¿no? Los amigos allá de Sonora y de Baja California dan a entender el problema, imaginarse, estar todos los días con tres horas de luz no debe ser nada fácil. Bueno, pues así las cosas en aquella parte del mundo, cuidemos la energía, este, tratemos de ser lo más, este, como se llama, conscientes, ¿no? Si te sales del cuarto, pues apaga el abanico, apaga la luz, apaga el clima, lo que sea, al menos, ¿no? Para que no truenan la energía en todo el mundo, digo, en todo México, en tu zona, ¿no? En tu zona, claro, claro. Sí, porque luego los niños salen y dejan el abanico prendido, bueno, pues, este, vamos a otra información.